Bienvenidos familia a un nuevo capítulo de Fundámonos de Acuerdo, que les parece que comenzamos. Te quiero hacer una pregunta, ¿tú te considerarías una buena persona? No importa cuál haya sido tu respuesta, si sí o si no, la pregunta realmente es, ¿bajo qué estándares te consideras una buena persona o una mala persona? Te voy a hacer un pequeño examen, ¿ok? Te voy a hacer un par de preguntas para determinar si sí eres o no una buena o mala persona. ¿Has mentido alguna vez, aunque sea una mentira chiquita? ¿Has robado alguna vez, aunque sea una cosa chiquita? ¿O qué tal de...? Hay quienes dicen, no, no, yo nunca he robado. ¿Pero qué tal cuando pedías prestado algo y nunca lo devolvías, como un lápiz o algo así? ¿No se le llama robar también, al final de cuentas? ¿Has matado alguna vez? Bueno, yo espero que no. Pero Jesús dijo que si te enojas con tu hermano, es como si él lo hubiese matado para Dios. ¿Has desobedecido a tus padres? Fíjense, estos son cuatro de los diez mandamientos. Y por si fuera poco, no solamente existen diez mandamientos, existen más de seiscientos mandamientos en la palabra de Dios. Y dice Santiago, que cualquiera que pegue en uno solo, ya se hace culpable de todos. Así que no importa si hiciste nada más uno de estas cuatro preguntas. Al final de cuentas, eres igual de culpable por cuando ya cometiste crímenes delante de Dios que se llaman pecados. Acuérdate que se puede pecar de palabra, palabra, hecho o pensamiento. Imagínate cuántos pecados cometes solamente en este día. Ahorita que acabas de ver este video, ¿quién sabe cuántos pecados ya cometiste antes? Ese es el problema realmente para la hora de obtener nuestra salvación. La cosa es, ¿tú crees que eres salvo? Ahora, si dices que sí, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees tú que eres salvo? La mayoría de personas responde de esta manera. Ah, bueno, es que mis buenas acciones pesan más que las malas acciones. Así que como que la balanza se equilibra y Dios me va a dejar entrar al cielo. Otros dicen, no, no, es que yo ya no me voy a aportar más. ¿No les ha pasado esa clásica promesa falsa delante de Dios? Dios, si tú haces esto por mí, yo prometo que voy a aportarme bien. Como si eso fuera una ganancia para Dios, que Dios ganaría algo por medio de que tú te aportes bien. Ah, no, 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 es que yo soy muy fiel a mi religión porque yo soy reina del espacio en blanco. ¿Sabes qué tienen en común todas estas excusas? Estas excusas tienen en común que están basadas en tus obras, en lo que tú puedes hacer. Cuando nuestra salvación no está basada en lo que yo puedo hacer. Verás, el problema es el siguiente. ¿Cuántos crímenes tiene que cometer una persona para que se le meta a la cárcel, para que obtenga un castigo, una multa, lo que sea? Uno. Y nosotros no solamente hemos cometido uno solo, sino que hemos cometido varios. Acá tengo un celular. Te quiero mostrar un pequeño juego que se hace con la calculadora. Ahora, digamos que tú pecas cinco veces al día. Yo creo que pecas muchísimas más. Pero digamos que pecas cinco veces al día. Por 365 días que tiene el año, ¿verdad? Por, no sé, vamos a ponerle 20 años. Imagínate que tú a los 20 años ya habías pecado 36,500 veces. No vas a pagar por un pecado. Vas a pagar por 36,500. Y eso imaginando que pecaste cinco veces. Repito, a lo mejor hayas pecado más, tal vez el doble. ¡73,000 pecados! El problema no es que te portes bien de ahora en adelante, sino que ya cometiste infracciones delante de Dios. Y porque Dios es un hues justo, necesita castigar el pecado en ti. Ese es el problema con apoyarte en tus propias obras. Que tus obras no valen nada porque tendrías que hacer más de 73,000 buenas obras. A los 20. Y resulta que día con día sigues pecando y sigues pecando. Tendrías que seguir haciendo y seguir haciendo obras. Y nunca acabarías. No se puede. Pero es que, jazir, Dios es bueno. Sí, Dios es buenísimo. El problema es que tú y yo no lo somos. Eclesiastes 7,20 dice que ciertamente no hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca pegue. Porque, en otras palabras, Salmos 5,4 también lo dice así. Porque tú no eres un Dios que se complace la maldad, el malo no habitará junto a ti. Romanos 3,10 dice, no hay justo ni a un solo uno. No hay hombre sobre la tierra que no haya pecado. Entonces, el problema es que no me puedo yo basar en que si me porté bien o me porté mal. Porque efectivamente me he portado más mal que bien. Y no importa si si me porté más bien que mal. El problema aún así radica en que ya tengo pecados. Y Dios es un juez justo. No puede pasar por alto los crímenes. No hay forma de que yo me pueda ganar el cielo. Así no funciona. Por eso vino Cristo. Cuando el hombre no pudo llegar a Dios, Dios vino a él a través de Cristo. Y dice la escritura que el verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. ¿Para qué? ¿De acuerdo? Si ya has visto películas como La mansión de Cristo o cosas por el estilo. Sabrás qué clase de sufrimiento pasó nuestro Señor por nosotros. ¿Verdad? Dice Filipenses 2.5 al 8. Que haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. El cual siendo en forma de Dios. O sea, no es que atimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No solamente tomó forma de hombre, sino de siervo. Y estando en la condición de hombre. Dice que se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él padeció por nuestros pecados. Para que tú y yo tengamos la oportunidad el día de hoy de podernos presentar delante de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto Jesús? Para pagar por nuestros pecados. Dios es un juez justo. Ya te lo dije tres veces. Así que debía haber un pago. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. Así que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día venciendo la muerte para que nosotros en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, podamos vencerla también. Podamos obtener el pago por nuestro pecado. A esto se le llama justificación. Dice 2 Corintios 5.21 Bueno, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él, en Cristo. Sin Cristo yo sigo siendo un pecador, pero con Cristo. Ahora soy justo delante de Dios. De manera que no es por mis obras, sino por su gloriosa obra. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué murió Cristo? Para que todos puedan tener la oportunidad de tener la vida eterna. ¿Pero cómo crees que sólo va a ser por fe? No, 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 no te equivoques. No fue sólo por fe. Hubo un pago. Nuestro Dios costó la vida de Dios, costó la vida de Cristo. Y ahora nuestra salvación fue pagada por completo. Fue pagada a precio de sangre para que todos tengamos la misma oportunidad. Por eso es que hay que tomar una decisión. No es sólo decir, ah, sí yo creo. Los demonios, dice la Escritura, que creen, pero también tiemblan. Tienen este plus más que nosotros. No se trata solamente de decir yo creo, como los demonios dicen, sino se trata de tomar una decisión por Cristo. Confiar verdaderamente que tu salvación fue efectuada en la cruz del Calvario por Cristo. Por eso no se pierde, porque yo no me la gané, porque yo no hago ni hice nada para merecer esta salvación. No hay modo de que sea hipócrita, sino que tiene que ser algo genuino. Se trata de una relación personal. Y déjame decirte esto, esto es sólo el comienzo. Esto es sólo el principio. Juan 10.10 dice que el ladrón no viene sino para rotar, matar y destruir, este es Satanás. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino para que tengamos y gocemos una vida. Fuimos adoptados por el millonario más millonario de todos los millonarios que existen. ¿Para que vivamos como pobres? No, para que vivamos una verdadera vida de rico, porque somos ricos en Cristo Jesús. Jesús no abrió la celda para que te quedes saltando dentro de ella, sino para liberarte. Él te invita a su barca para llevarte a nuevos lugares que ni te imaginabas que existían. Pero toma el reto de seguir a Jesús tal como Él es, tal como Él lo pide. Y te aseguro que allá va a haber muchísima más bendición. ¿Sí que qué estás esperando? ¿Estás dispuesto a tener una relación diaria con Cristo? Esa es la pregunta. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.